Bienvenidos un día más Amar al recto y segundo vídeo del día Papá, humillados con su propia técnica Utilizaron la técnica del rival en su contra Número 1 del canal de Rap Manía Os dejo el link del vídeo de su canal En la descripción, para que creáis amor Si mi carita y como siempre digo, todo esto lo sigo haciendo En Twitch, Manziquito Piscu, Mamadotas como Sebast Gómez Y todos ellos y más están por aquí, así que Pásate wey, pásate, dale a seguir A llegar a 12.000 seguidores papá Estoy tarde y noche aquí con vosotros papitos Así que, Rap Manía, dámelo en el puto pecho Ya lo sabéis, que si lo habéis visto Verla conmigo de nuevo, si no Juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1 Let's fucking go ¿Cómo? Ay, las síndromes de Rap Manía No me acordaba ya, Perry No me acordaba de esto ¿Cómo suena? ¿Cómo? ¿Cómo suena? Misionero cuando estaba durísimo, perro Eh, 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 eh ¿Cómo? Tantando, eh, eh Los raperos creen que me sobra Pero realmente no tienen ninguna palabra Antes de querer tener tu niño Primera parte métrica No te matas por colgar aquí mi flauta Antes de querer matarte o enseñarme a gelarte Porque realmente no olvidé tus palabras Sí Con destreta ya no sufrís esa alba Te mando al vacío antes de enseñarte la causa Así que por favor no me estorbe Y no es un favor, loco Es una orden Y te fuiste a Red Bull Y te hiciste el nombre Pero no lograste nada más Te quedaste conforme Menor me te vas, perro Sí, sí, sí ¿Cuál es tu mejor rima? La del Mississippi Es un métrico juguete Con eléxico ni metes Soy el séptimo jinete Del apocalipsis Han callado la manía de mi hermano Se cambia el micrófono de mano El camino de la música Y aunque el niño ni droga Necesitan Eso es lo que pasa con el MTGN Que pasó con Arcano Que te tiene de putita Pero por favor Yo lo puedo aportar Que es un tipo que es campeón Lástima Que es un chabón maricón Y para darte un beso Tiene más huevos que dos Porque nadie se entera Porque nadie le pone un ojo encima Y encima te rompo en la tarifa En fin Que te se agarre rimas Y de fina Por ahí Te parto el culo Cierro la cortina ¡Ay! Estructuras con el destoque, papá Estructuras con el destoque ¡Bravo! 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 No me puedo adaptar rimas Para matarte Pero hay conocimiento Y no meto doble tempo Yo siempre tengo un hipercranio Tengo las skills ¡Qué daño! ¿Sabes lo que me resulta? Muy extraño Que rapeas como yo Pero con quince años ¡Ay! Con quince años Subes escaleras Pero sin pendaños Yo soy el que tira putos frizz Extraño Y tú el que fuma weed En quince baños ¡Ay! En quince baños Te lo he dicho antes Que es muy extraño Y Vened es muy sacaño Y yo en el frizz Yo soy el MC Del año Rapeas con skills Porque lo pi del barrio Pero sobre el beat Yo soy milenario Tienen a Luka Modris No a Daní Ceballos ¡Ay papá! A Daní Ceballos Te meto una hostia Y te dejo quince callos Así del mayo Esquim Te callo Delante de mí Contra un I ¡Pelea! ¡Ay! ¡Durísimo perro! Yo no vengo con cuentos Ni hadas del barro Si yo no gano los gallos Ni importa hermano Si tú no callas los gallos Te retiras este año Te lo más cuento Yo te canto La verdad es que yo lo deseo Yo te espanto Te dejo en blanco Y te rapeo Mira cómo estoy rimando Así lo veo Te estoy imitando Mientras te estoy agarrando Pa'l hueveo ¡Oh! Eso es lo que tiene Esta Esta que decía yo antes Guacho Porque yo soy un espécimen El rostro te desgarra Con las garras de X-Men ¡Incredivo! ¡Marejo a mí! ¡Se va a comer la que me juega! ¡No me traiga reprimendar! Yo también sé hacer tus métricas de mierda ¡Ay! 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 ¡Qué te arranca! ¡Un rato en la banca! ¡No la banca! ¡Gran! ¡Este rap es antes! ¡No se estaca! ¡Y se va a acabar! ¡Mira solamente que el primero ¡Un cero! ¡Un cero! ¡Lo dejo al trapero! ¡Con el prisionero de la caja! ¡Ay! ¡Dum! ¡Papá! ¡Que voy a acabar! ¿Cómo? ¡Escuchá a mis mullan! ¡Porque acabar! ¡Dense cuenta que estos guachos ¡No la dan! ¡Porque escucha a ti! ¡Golpes! Y va a acabar No sé qué formaliza Estructuras ven de humo normaliza Corta hortaliza, ¿quién se inmortaliza? ¿Quién lo formaliza? Lo mío pulcro, una obra lisa ¿De qué estás hablando? Si en la tabla este no va primero Palabra no entabla, no es certero Este es el que cabalga cuando anda y manda siendo certero Pero en el lugar te tomaste contra el cancerbero El cancerbero en base pego Esto va severo con la frase lleno Lo mío es placentero Para que lo sientas, ultra sensorial Es que este es mi mundo mental Súprate En el lugar se entero En el lugar cuando yo sueno Me oxigeno desde luego En este juego lo hago a pleno Cuando llego Yo vengo con ritmo Desde luego Hasta luego Que se siente que te gane Tu propio tablero Uf, que acabo perro Que acabo con todo esto, guacho Ven a ver cómo me venzo Por supuesto que yo no las pienso Ven a ver como si quieren esta mierda Yo te quiebro Por supuesto que soy yo el mejor rapero Como es que es el héroe Yo lo siento, ñero Pero velo como suazo Ellos saben que es improvisor Te parto el pedo Esto es doble tempo ¿Ya entendiste este pedo? Compañero Para saber como si quiero Tengo el nivel Que siempre acribilla Ellos se amen Si, si, si Sienten Te entiendes Demasiado Bu, bu, bu Bueno, espero voy a las rodillas Mira nada más Como yo soy Ese hijo de puta Que se pone a improvisar Y luego hasta te tira Veniste en el barco Y se cayó en la alcantarilla Oye, Lee Mira, pillo el talento Mira cómo represento Está tan atento Lo comento Mira cómo lame los cimientos Sé que represento Yo sé que concuerdo Que recuerdo Que te muerdo Tú, qué cosa Vas diciendo Porque vas perdiendo tiempo Yo ya pillo el ataque en manos Ya rap por ejemplo Por tanto no miento Si canto reviento Mira cómo luego Ya adelanto todo su tempo Maldito gordo Esto se llama doble tempo SRC de México El del doble cuerpo ¡Uuuh! Mejor llame de verdad Se arremete Yo sé que me fundo Siempre este toque De verdad Se arremete ¿Ah, se tiene doble tempo? ¿Qué vaina? Cerebro que cago De verdad Se arremete Con este soplete Te saca la puta Que a 47 Dile que tú eres el Jason Pero mi puto doble tempo Viene con machete Mira que viene con machete Mira cómo viene Pero dejarte como ya Todo lo rehenes Cuando haces Y no te viene Para dejarte Para los tres Es que ves Que te voy a poner El disparo por las sienes Porque sabes Que es lo que te conviene Sabes que siempre te retiene Hasta tu doble tempo Dime ¿Qué más poderes tienes? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Voy a enseñarte Cómo se hace Quieres meterte Con todo mi estilo Maniga Seguro que parto la base Quieres meterse con mi Estad Dónde te cuenta No tienen el castle Seguramente soy tu profesor Hermano Yo te doy las clases Gua, 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 gua Yo te rimo Y son cosas más serias Por eso justamente Que te va a feria Pero tengo la rima muy buena Vos sabés que tu estilo Ya no se prometió Por eso vos sabés que tengo la rima Muy buena En la verdad Te parto la arteria Es el profesor Y acá se lleva la materia Esto es cosas serias Dígate La cosa es que los raperos Vengo por hacer el lío Todos los putitos raperos Empiezan a que ganan Pero ellos a ver el confío Lo siento, Beta Lo siento mucho, tío Lo siento mucho paquete Pero este doblete Ay, qué recuerdos de esta nación No, se lloraban, ¿no? Cuando viene el terreno Mira como con yo como Famos solamente Tengo la canción Vienen ya de nuevo Las tarivas Doble tempo Ya ne se lo imagina Es una pompeta Yo la bomba de Hiroshima A la mierda Yo te la llevo A la puerta Hombre mía Qué épica esta batalla es Cabrón Flow Flow Tú rompes conmigo Tú no tienes El ciclopedia Cuando era buena Y se repetirá Que te la voy a volver a empujar Estás diciendo Que yo tengo miedo A los españoles Eso no va a evitar Que yo venga Te agarre y te viole Sí Si empiezas Te miras la cara También puede hacer Arrancles de flow Las cosas como son Slow Te meto 17 En un paquete Tú agáchate Y me la chupas Como el barco de chan Que te explotaste Y ves Piezas Tenía ahí 23 años Pensaba que tenía ahí 35 No mames wey Pa' que hagas palabreo Y te muevas así Porque solo eres víctima Del frenesí que sí Me pongo a cantar Porque yo lo necesito Pero cuando canta Eso ni es un rito Madre mía, papá Tengo el nivel Que es bestial Dos personas cantando Pero ni uno suena igual Vos sos un iluso Cada vez que yo te pego No vas a rompear contigo Porque te supera el trueno Vos cantás hermano Pero yo lo hago más bueno Y tu entonación Me la paso por los huevos ¡Tiempo! ¿Por lo mejor es trueno? Como el barco de chan Me pide que le hagan Y es un calor Tiene la sorpresa Que va a hacer Y tiene un sorpresón Pero el chispa No es un calcón Me pide que así Y canta con el corazón Si muerto la voz Se te levanta el sol Y este marido Te muevo Se le cae el sol ¡Ay, Dios mío! Dice Ah, este hijo de puta No debe ganar a tranca Represento morir La celeste y blanca Ay, ay Ya no serán las campanas Tranca Pim, pim Empecé a tocar el arpa Empecé a tocar el arpa Solo se hace un garca Tira rimas Pero no son tantas Ay, ay La campana no te salva Ay, ya te rompí toda Y ahora te arranco La de la garganta ¡Oh! Ey, 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 ey Es el cachazo Sé muy bien quién es Recursos A ver Pedazo de vídeo, eh ¡Wow! 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 Es el cachazo La cachaz Acachance no tenés Acachance yo no tengo En realidad sobre compás Es el eco La abro un hueco Y lo reviento en el compás Es el eco El ecosistema Vos no la rimás Es el eco Eco, eco, eco Porque siempre se nos va ¡No! MKS de Fox ¿Qué más se puede pedir? Que no te quiera Si quieres te lo explico Ven aquí con actitud Yo me siento aquí en la virtud Digamos que Su novia En la Red Bull Mira Su novio Su novio Su ex novio Tú Se lo digo Estoy raro Sin que vengo En que me entras A ver ¿Es un meme? De la Red Bull Este me ha venido a hablar Te tengo que corregir El chaval Su ex novio Su novio Y su crush Esa es la diferencia Si te gusta Te ahorra Se frustra Vos sos como el musta Hago que se corra Yo voy en un mustan Al lado está mi zorra ¿Te gusta? Mejor callate Estás en el combate Que zorra Mi ropa te gusta Entonces te doy mi gorra ¡Ay! Este estilo te amas ¡Ay! Que recuerdo De un bolsito Que la franja de gasa Me diste la gorra Te muestro lo que es la plaza Te cambio Me la llevo para casa Toma Se la regalo ¡Pero arriba el truenito! ¡Madre mía! Los gritos de ahí De la De la faz del truenito ¡Pero! ¡Cómo, cómo, cómo, cómo! ¡Ay! Se acabó ya ¿No mames? ¡Madre mía! Pues Tengo que ser Sincero Y quiero decir Que esta es La recuperación Creo yo Más completa Que he podido Ver En estos días Cabrón ¿Qué cojones Se ha hecho En un vídeo Cuatro partes Que si Flow Que si yo Que si ¿Qué cojones Ramanía Te ha sacado el nabo Y Te ha golpeado En la mesa Cabrón Muchas gracias a todos Por estar un día más Aquí conmigo Y sin más dilación Hasta el siguiente Vídeo No